Tengo poco, pero lo tengo No sé para algo más que un tramo Una fuente de placer Sé que pasa el tiempo y lo tenemos claro Para el resto de la vida Contestan que esto no fue por nada Memoria cruel hace daño, tanto más que el saber Si es verdad que es extraño, el ignorante vive bien El estrago que en mi causas El tiempo queda en pausa en mi mente Y normalmente cada imagen crea náuseas A ti musa que no existe este recuerdo con honor Y tu puta que me amaste, solo dejaste rencor El dolor del recuerdo que acaricia los momentos Si el pasado es el oasis al que acude este desierto La promesa que no cumple es cada cumple que se olvida Una herida la recuerdas para el resto de la vida La mentira es el pan de cada día Y la amistad se estira tanto que te cansas Y abandonas la partida La distancia es la bebida junto al que va que acompaña El verdadero sabe y te cubrirá la espalda Gosto que mi memoria como Tony o la script Tío, cada vez que cojo el boli Solamente sale Sadness TS04, mira el tag de mi recuerdo Lecournet y rendimiento Fue el presente en mi cuaderno Ser de optimista y les pasar noches despierto Y atribuir un trip al que no tiene talento Sé que acierto Si uso piano, morfina al oído abierto Sé que pasa el tiempo y lo tenemos claro Nos une algo más que un trago Y nos separa algo más que un tramo Ser feliz no está en mi mano Llegué aquí el verano del 2002 Recuerdo que el viaje en coche fue largo Pero me mantuve despierto Varios años sintiendo que no puedes defraudar a los tuyos Estudias, sacas títulos y accedes a estudios con los que ni siquiera Habría soñado, quería que los míos se sintieran orgullosos De la persona en la que me estaba convirtiendo Ahora tengo poco pero lo tengo Años rapeando y una amistad forjada Si preguntan contesta que esto no fue por nada Esto me consuela al ver en que me he convertido Un náufrago que ya no encuentra el camino Que ahoga sus penas en aquella sustancia marrón Que ahora ya no vuela porque dejo de ser un halcón Que se olvida de seguir con su trayecto Cuando digo que no voy bien tío Sé que acierto mis proyectos Ya no sé ni por dónde van Me dejaron solo, tirado en un desván Ya no puedo volver a hacer lo que hice Ni transformar el pasado en una fuente de placer Soñaba con convertirme en alguien bueno Pero los estudios me cansan La vida no me ilusiona Sigo creyendo en los pocos libros que leo En Ernesto, no en el amor, ni la vida en general No dejaré de redactar las cosas que veo Lo triste de la vida es que siempre nos presiona Mi pluma escribe por más que no esté en el camino recto Por más que recuerde que la vida está mal Recuerdo aquella vez Y yo también Presente en la memoria como fuente de placer El reencuentro te hace fuerte Tal vez, por suerte, el presente se refleja en mi papel Recuerdo aquella vez Y yo también Presente en la memoria como fuente de placer El reencuentro te hace fuerte Tal vez, por suerte, el presente se refleja en mi papel Refleja nuestra manera de ser, nuestro pensamiento, donde más tiempo pasamos y qué cosas hacemos. Estar en el parque ahí comiendo un kebab y el sabor que tiene la guindilla que lo hace tan especial. Cómo vivimos el presente, cómo tenemos los recuerdos en la mente y cómo vemos el futuro. El alma de Octavistile es eso, la distancia, el hecho de ser amigo y de estar separado y de tener que trabajar con la distancia. Eso crea una tristeza pero a la vez crea fuerza. La definición exacta sería más o menos una especie de optimismo frustrado. Intentamos transmitir emoción, fuerza y lo reflejamos con nuestros textos que contienen todo eso a la vez y la instrumental es igual. Y representa Francia, España, Malaga y Marsella.